Hola amigas y amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte, pero bueno, no se le dio a mis amigos, mis primos de River. La verdad que la recepción fue espectacular, impresionante, increíble, un apoyo muy pero muy grande de la hinchada de River antes del partido, antes del encuentro con el banderazo y después cuando llegaron los equipos, no tanto aparentemente por lo que hizo Borja durante el partido, sí me gustó cuando empezaron a gritar, a pesar que faltaban cinco minutos, pero Borja pedía que alienten, pero bueno, ese es el estilo que tiene la gente de River. River, Gallardo muy criticado, siempre lo mismo, el día después es muy fácil criticar, cuando uno no logra el objetivo, no quiso jugar con tres en el fondo, se veía que jugó con cuatro, se notó que Pity Martínez si hubiese jugado desde el inicio, tal vez hubiese sido mejor para River, pero bueno, venía de una lesión muy larga, no se sabía cómo iba a funcionar, y esto se sabe lo del fútbol, a veces tirás un solo centro y llega el gol, esta vez tiraron 2.500.000 centros y no pudo, e increíblemente el Galo tuvo muy pocas oportunidades, pero si contamos, la más clara la tuvieron ellos en un contragolpe, que pega en el palo y después saca Armani, y otra que también Armani actuó muy bien en el otro contragolpe de Atlético Mineiro. Pero bueno, se termina esto, Gallardo de todas maneras se sabe, no por el hecho de haber ganado todo lo que ganó, sino que por haber ganado esa final contra Boca va a ser eterno, no lo van a criticar, le van a perdonar absolutamente todo, así que todo lo que podamos llegar a decir nosotros de afuera, porque no somos hinchas de River, los de River no les interesa, eso ya es como Bianchi en Boca, no importa lo que pase ahora, y siempre lo van a querer, y siempre lo van a respetar, y en el fondo tal vez le van a echar la culpa un poco más a los jugadores que al mismo Gallardo, pero bueno, lo dijo él antes del partido, el 9 que nosotros tenemos no la está metiendo, y el 9 que tiene River es Borja, y Borja se lo vio nervioso, haciendo cosas que no tendría que hacer, como por ejemplo sacar el amuleto a la figura que fue del partido del arquero del Galo, y después peleándose con Craneviter en una situación en la que faltaban pocos minutos para que termine el primer tiempo, estaba en el piso, levantate, levantate, que tenemos que tratar de tener una más, y él le contestó mal, así que bueno, ahora River se va a enfocar en el torneo local, faltan ocho fechas para tratar de pasar a la Copa Libertadores que viene, donde sí tiene la posibilidad, porque no está alejado a los que necesita, o los puntos que necesita para pasar Copa Libertadores, la conclusión es que lamentablemente para el fútbol argentino, los brasileños siguen dominando, porque ahora ya no es solamente, bueno, es los grandes grandes, San Pablo, Flamengo, para llamar algunos, pero son hasta equipos que no son tan grandes, o en Brasil, o en el sur, el Inter, Gremio, que no son tan grandes y llegan hasta en Atlético Mineiro, que no es un equipo grande, y la posibilidad hoy de Botafogo, porque también es muy difícil que Peñarol, ojalá que lo pueda hacer Peñarol en Uruguay, pero muy, pero muy difícil, estamos hablando de los equipos de medianos en Brasil, y los dos van a llegar a la final de la Copa Libertadores, Botafogo y Atlético Mineiro, hablando a las claras del poderío económico que hoy tienen en Brasil, donde en las últimas Copas Libertadores son ellos los que mandan. Así que sigan participando, hasta la próxima, y esto era medio obvio, porque jugaba el gallo contra la gallina, y si uno pone un gallo contra una gallina, el que va a ganar es el gallo. Bye.